La Verdad El informativo de la Diócesis de Cúcuta Actualidad Diocesana Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta Muy buenos días, un saludo muy especial para nuestros amigos de los medios de comunicación de la Diócesis de Cúcuta Este es un espacio para compartir los principales hechos de nuestra Iglesia Católica a nivel nacional e internacional Con la apertura del Mes Mariano, la Iglesia Católica de la Diócesis de Cúcuta Ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen María con el rezo del Santo Rosario Durante el siglo la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen María Esa tradición que tuvo sus inicios en las culturas griegas y romanas Es una expresión clara del amor y la confianza que nosotros los fieles expresamos a nuestra Madre la Santísima Virgen La cual nos guía continuamente hacia su Hijo Jesús Son 31 días para orar confiadamente a nuestra Madre Celestial Pidiéndole la gracia de poder asumir la fe de manera auténtica Actuando con caridad y misericordia con los hermanos Los medios de comunicación de la Diócesis de Cúcuta Durante este mes, a través de la emisora Vox Day El periódico La Verdad y la página de internet Vivirán de manera intensa esta temporada mariana Caminando hacia Jesús a través de la Virgen María La animación bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Cúcuta Realizó un encuentro de formación titulado Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo Con el ánimo de profundizar desde la Palabra de Dios En la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Se llevó a cabo los días 29 y 30 de abril Un encuentro bíblico Dirigido por el Padre Hernán Cardona Ramírez Quien abordó numerosos pasajes de la Sagrada Escritura Y brindó elementos importantes para el acercamiento continuo al mensaje de Dios Para que haya una profunda relación con el Señor Es necesario primero que todo Un encuentro profundo y constante En el cual le conozcamos más Y al recibir su gracia cambiemos nuestro actuar Pensando siempre en el beneficio que podemos brindar a los hermanos Puntualizó el sacerdote Fue masiva la asistencia al evento Que concluyó con un compromiso muy preciso Contagiar el deseo de acercarse a la Palabra de Dios Y orar para asumir la Palabra cada día de manera auténtica Rafael Darío Aparicio y John Pablo Canedo Seminaristas de la diócesis de Cúcuta Fueron admitidos a las Sagradas Órdenes Para continuar con su respuesta vocacional Es la exclamación del profeta para aceptar el llamado de Dios Y la respuesta que hicieron propias 16 seminaristas En el rito de admisión a las órdenes sagradas El tercer domingo de Pascua En la capilla del Pontificio Colegio Internacional María Mater Ecclesia en Roma, Italia Entre los candidatos a las órdenes Rafael Darío Aparicio Rubio y John Pablo Canedo Archila Son de la diócesis de Cúcuta Quienes desde agosto del 2016 Están continuando la formación en los estudios teológicos Este paso que se realiza hacia el sacerdocio conocido como la admisión Corresponde a quienes piden a la iglesia ser aceptados como candidatos a la orden sagrada Ellos expresan públicamente su deseo de entregarse al servicio de Dios y de los hermanos Supone que los candidatos conocen la preocupación del Señor por su pueblo Y teniendo en cuenta la necesidad de la iglesia Se sienten preparados para responder con generosidad Al llamado del Señor Y decirle con el profeta Aquí estoy, envíame Y confiando en él Esperan realizar con fidelidad su vocación Asimismo el Colegio María Mater Ecclesia Brinda la formación a 110 jóvenes Entre seminaristas y diáconos Provenientes de diferentes países del mundo El padre Oscar Turrión Quien es rector de la institución presidió la celebración Expresó en la homilía Ser admitido es realizar el camino para ser otro Cristo Otro Cristo en el estudio En la oración y en el compartir Y por último invitó a los candidatos para que su oración Fuera en las mismas palabras de los discípulos de Maus Quédate con nosotros Señor En la verdad El informativo de la diócesis de Cúcuta Es tiempo de la agenda pastoral Semana vocacional Joven, Cristo te necesita Arriesgate Del 7 al 14 de mayo Actividades Domingo 7 de mayo Fiesta del buen pastor Celebración eucarística en acción de gracias Por las vocaciones sacerdotales Del 8 al 11 de mayo Promoción vocacional En los distintos colegios y parroquias De la diócesis de Cúcuta Del 10 al 12 de mayo Eucaristías vocacionales Miércoles 10 de mayo Vicaría San Pío X Parroquia Natividad de Nuestra Señora 6 de la tarde Hueves 11 de mayo Vicaría San Luis Parroquia San Luis Gonzaga 2 de la tarde Viernes 12 de mayo Vicaría San José Parroquia San Antonio de Padua 6 de la tarde Expocarismas Actividad que busca dar a conocer Los carismas que enriquecen A la diócesis de Cúcuta Viernes 12 de mayo De 9 de la mañana A 4 de la tarde Sábado 13 de mayo De 8 de la mañana A 12 del mediodía Lugar Colegio Sagrados Corazones Peregrinación A Nuestra Señora de Fátima Diócesis de Cúcuta 60 años Una historia de fe y oración Que florece con María Tu luz brilla como una estrella Dentro de mí Solo quiero seguir tus huellas Porque tú dijiste sí Madre Que pueda decir sí cada momento Que exprese en mi vivir lo que yo siento Sí, madre, sí, hasta el final Sí, madre, sí, hasta el final En Noticias Nacionales les contamos Que la Pastoral Vocacional de la Región del Caribe Realizará un primer encuentro en la ciudad de Barranquilla Dirigido a todos los delegados diocesanos de estas regiones Con el objetivo de establecer las necesidades más urgentes De la Pastoral Vocacional en la región Caribe Del 8 al 10 de mayo Se realizará el primer encuentro regional de esta pastoral en Barranquilla Además de conocer estas necesidades En clave de misión y reconciliación Se busca continuar el proceso de formación de los animadores vocacionales Fortalecer las comisiones diocesanas Y ajustar los planes de pastoral vocacional En las jurisdicciones eclesiásticas Y comunidades religiosas de Colombia El evento se realizará en el Seminario Juan XXIII De la ciudad de Barranquilla Calle 6a, número 20, 1670 Vía Sabanilla, Salgar Puerto Colombia, Atlántico La Santa Sede ha confirmado Que el Papa Francisco recibirá en el Vaticano Al mandatario norteamericano Donald Trump En el marco de su primer viaje internacional La Santa Sede lo ha confirmado con un breve comunicado El Papa recibirá en el Vaticano a Donald Trump En el marco del primer viaje internacional Del mandatario norteamericano Será el 24 de mayo a las 8 y media de la mañana En esta gira Trump visitará a Israel y Arabia Saudita Además del Vaticano Viaja a Europa para participar en la Cumbre de la OTAN El 25 de mayo en Bruselas Y en la del G7 en Sicilia el 26 Además de con el Papa Trump debatirá con el Cardenal Secretario de Estado Pietro Paroli Y Monseñor Paul Gallagher El Secretario para las Relaciones con los Estados Durante su próxima visita a Italia El presidente Donald Trump No ha querido saltarse la tradición Que siguieron otros presidentes De visitar al Papa en el Vaticano Hoy tu vida se alumbra con su luz Y su voz te está llamando a escúchalo Paso a paso y siguiendo a Jesús Forjarás tu felicidad Pues te espera Un proyecto Que es perfecto Para ti Celebra Tu vocación Un saludo para todos Soy el Padre Víctor Ordóñez Y durante los días del 7 al 14 de mayo Viviremos en nuestra diócesis de Cúcuta La semana vocacional Semana de oración por las vocaciones Invito a todos los fieles de la diócesis de Cúcuta Para que en oración Podamos unirnos Por las vocaciones Oremos juntos Para que Sea desde nuestra oración Que muchos jóvenes Den el sí generoso Al Señor que le llama Recordemos que la pastoral vocacional Es compromiso de todos Y que desde nuestra oración Surgen las nuevas vocaciones Para la iglesia particular de Cúcuta ¿Qué le diría a usted a un joven Que Siente la vocación En este momento A la vida sacerdotal O a la vida religiosa? Se deje mirar por Jesús Porque el que lo llama No es ni el cura Ni el obispo Ni el papa Es Jesús Que le está mirando Con cariño Le muestra La gente Le muestra La necesidad Del pueblo de Dios Y le dice Si querés Ayudame Que se deje mirar Por Jesús Eso es lo que Muy bien Y que todos los días Se deje mirar Un rato Por Jesús ¿Y qué le diría A un joven Que sintiendo la vocación O a una joven Que sintiendo la vocación Se niega O le cuesta Dar el paso Tiene miedos Eso le pasó a Jesús Cuando aquel joven Que era tan valioso Tenía toda la virtud Tenía un hombre bueno Un joven bueno Y no se animó Y a Jesús Le vino tristeza Yo le diría Mirá Si vos no lo sabís Sos libre Pero mirá La tristeza Que provocás En el corazón Del Señor Y la tristeza Que provocás En tantos Corazones Que no van a poder Solucionar Su problema Porque le va a faltar Mucha gente Que se anime Que no sean tontos Gracias El Señor Cuando agarra de la mano Nunca deja solo Tu vocación Celebra tú Y amado Desde siempre Y para siempre Tú estás Y amado A la santidad Hemos llegado Al final De este espacio Diosesano Recuerde visitar Nuestros portales web www.diócesisdecúcuta.com www.periodicolaverdad.com Y www.emisoravoxday.com Gracias por su compañía Feliz mañana para todos La verdad El informativo De la diócesis de Cúcuta Actualidad Diosesana Principales hechos De la iglesia católica A nivel nacional E internacional La verdad El informativo De la diócesis de Cúcuta La diócesis de Cúcuta La diócesis de Cúcuta Gracias por ver el video.